En el mundo, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Nuestra región en general, y la Argentina en particular, lamentablemente, no se quedan afuera del problema que puede tener efectos literalmente mortales. Hay números que duelen, y las cifras sobre el acceso de la población al agua segura no son la excepción. Presta atención a los datos que nos aporta Manuel Saurí, director ejecutivo de Proyecto Agua Segura, una empresa social que busca asegurar el acceso al agua de forma sostenible. Se estima que solamente el 0,007% del agua del planeta puede ser apta para consumo. Una de cada tres personas en el mundo no tienen acceso a agua segura. En Latinoamérica estamos hablando más o menos de 50 millones de personas, y en Argentina se estima que entre 7 y 8 millones de personas no tienen acceso a agua segura. Pero antes de seguir, te preguntarás, ¿qué es el agua segura? El agua segura es el agua que es apta para consumo. Es decir que cuando la utilizamos, ya sea para beber, para lavar las verduras, las frutas, bañarnos, el higiene bucal, no nos hace mal. El agua que no es segura es agua que te hace mal. Es agua que te puede generar una diarrea, que puede generar una muerte. Sí, escuchaste bien. El consumo de agua no segura puede causar nada menos que la muerte. De hecho, la muerte por diarrea es la segunda causa de muerte de menores a 5 años en Latinoamérica. Y tiene que ver mucho con esto de tener diferentes tipos de acceso a agua, pero que no tienen la calidad necesaria. Después existe un gran componente de enfermedades, de dolores de panza, que por ahí es la manera más fácil de verla, que también hacen que sea tiempo. Y en zonas rurales, donde el tiempo, por ahí son días de ir a una salita a ver cómo están, genera una pérdida importante de tiempo en las familias, por algo que debería ser súper simple, que es tener el acceso al agua segura que vas a consumir. Por este motivo, es vital el trabajo para asegurar su llegada a todos los rincones. El problema es tan grande que no solo se trata de la fuente de agua segura, sino también de lo que pasa con su tratamiento. En Argentina estamos viviendo una desigualdad muy, muy grande y aquellos lugares que por ahí tienen conexiones a fuentes de agua natural seguras, tenemos problemas de saneamiento, lo cual se vuelve a contaminar a nivel comunitario el agua, lo cual podría llegar a llevarse a que la misma cantidad de personas que viven en asentamientos urbanos tienen la problemática de agua. El problema no se da solo en los lugares más inhóspitos. De una u otra manera, el acceso al agua segura es un riesgo tanto en las comunidades rurales como en las grandes urbes. También es importante tener en cuenta el origen del agua, que puede hacer la diferencia. En Argentina tenés aguas de fuentes naturales o aguas tratadas. Las de fuentes de aguas naturales suelen tener una problemática de virus, parásitos y bacterias, lo cual, para poder lograrla ser apta para consumo, hay que trabajar en poder separar esa contaminación orgánica. Y luego tenés diferentes tipos de contaminación, desde metales disueltos hasta, según la situación suelo o la situación higiene de cada comunidad. A la hora de preguntarnos qué se puede hacer, el trabajo integral es clave. Para mejorar el acceso al agua segura, claramente hay que invertir. Y hay que invertir con una visión integral de trabajar en lo que es la sustentabilidad del agua, es decir, no extraer más agua de lo que la naturaleza nos da, de tener urbes planificadas. Porque tenemos como dos problemas. El rural, que es que claramente siempre las comunidades se van a acercar a fuentes de agua naturales, pero que ese agua no vive el proceso necesario para ser apta para consumo. Entonces, tenés agua, pero que no es de calidad. Y en las ciudades tenés otra problemática, que es mucha gente junta en lugares donde no hay cantidad de infraestructura para mantener la calidad de ese agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando el agua de nuestros baños se mezcla con el agua de consumo, se genera una de las peores contaminaciones que es la contaminación orgánica del agua. Entonces, es en infraestructura, es en tecnología, para poder desde filtrar el agua o tratarla de diferentes maneras y que se vuelva apta para cada consumo. Y sobre todo en el diseño y en la sustentabilidad de los proyectos de todas las empresas y de todos los gobiernos a la hora de pensar en la organización de una comunidad. Hoy descubrimos que el acceso al agua segura es un problema serio que se extiende mucho más de lo que creemos y que puede ocasionar serias consecuencias en la humanidad. Mi nombre es Agustina Girón y nos vemos en el próximo episodio de Entapa. El agua que no es segura es agua que te hace mal, es agua que te puede generar una diarrea, que puede generar una muerte. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.